Bueno chicos, un nuevo video en Minecraft, bueno en Crafman gente, y bienvenidos a un nuevo video ya que como saben Yo subí un video de mi primera partida en Minecraft What the fuck el anuncio Bueno gente, como saben hice un video de mi primera partida en Minecraft Supervencia, bueno en Crafman Supervencia Y bueno gente, les gustó bastante literalmente Y me dijeron que le ponga Craftseries Craftseries Bueno, me encantó el nombre así que le voy a poner Este es el capítulo 2 de Craftseries, así que bueno Ahora sí, vayamos con el video ¿Verdad? Antes de ayer, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer Encontramos 15 diamantes y fue muy épico la partida, amigo Tengo casi más hierro que diamante, amigo Es casi imposible tener más hierro que diamante Y tengo, a la mía con el santo ¿Y a qué hora recogí tantos lápiz lazules? No me pregunten gente Vale Los diamantes son por obvias razones, no los voy a gastar Pero lo que voy a hacer es hacer Bueno, voy a talar Hacerme la armadura, iba a decir Pero no, porque no me alcanza Voy a talar un poco de madera Uy, cueva, me sirve Voy a talar un poco de madera Para ya poder hacer una casa Ya que como saben, me morí y perdí todas las cosas Pero bueno, que se va a hacer Vamos Vale, vale, por aquí Vale, vale, por aquí hay Madera en la que necesito Esta Por cierto, esta casa no va a estar sacada de ningún tutorial Literalmente la voy a hacer Al YOLO Literalmente a la YOLO Al YOLO Porque no lo voy a No sé cómo hacerlo Y bueno, si queda bonita Queda bonita Si no, queda fea Y la destruyo Nuevamente les pido a gente que se suscriban a mi canal Por favor, ya estamos a punto de llegar a los 50 suscriptores Por favor, me pueden hacer muy feliz si ustedes suscriben al canal Por favor, suscríbanse con todas sus cuentas Suscríbanse con todas sus cuentas Para llegar a los 50 suscriptores Por favor, les agradezco si se suscriben con todas sus cuentas que tengan Vamos a seguir talando madera Supongamos, si tienen 10 cuentas Suscríbanse con las 10 cuentas Por favor, les agradezco Ya que estamos a nada de llegar a los 50 suscriptores Ya que como saben, esa cuenta no recibe mucho apoyo Así que si les agradezco si se suscriben, por favor Pero bueno Suscríbanse con todas Compartan mi canal, por favor Ya que mi sueño es llegar a los 100.000 O sea, no sé si lo conseguiría Pero mi sueño es ese Tengo todo así Ah, necesito subir más alto, en serio Ah, fuck Saqué el pico como si estuviera todo planeado, soy yo Pero bueno Me alegraría en el día Porque yo lo voy a subir al mismo día Suscríbanse con todas sus cuentas, por favor Aunque sea, ayúdenme a llegar a los 50 suscriptores Por favor Es mi meta, tío Vale, vamos a seguir consiguiendo madera Vale, ya tenemos casi toda la madera Porque necesito mucho Bueno, ya con eso me va a sacar No sé, bueno Ya capaz si me falta Vengo a recolectar un poco más Vale, la casa va a ser así Tipo muy normal Tampoco es lo más épico del mundo Necesito un lugar plano Bueno, pues no Obviamente lo voy a usar más grande Solo que me encargaré luego de tapar esto Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vale, aquí ¿Son ocho? Sí, son ocho Bueno, yo voy a hacer un poco el abasto Para mostrarles cómo va A verdad, gente Me olvidé de decir que en el primer capítulo Ahorita recién me acuerdo Que solamente puedo morir cinco veces Si muero más de cinco veces Se acaba la serie Así que bueno Por favor, no hay que No morir más de cinco veces Ok, por conociéndome Ya que en Craftsman no soy tan bueno Como en Manker verdadero Pero bueno, que se lo cero Eh, ahí hay árboles de abedul Bueno, me sirve Vale, ya los tenemos por aquí Vale Eh, espera, espera, espera Estoy viendo que me voy a matar De una caída Así que luego me hago un eso Obviamente van a tener más de esto Pero se entiende el concepto de la casa Aunque sea Acá va a haber vidrio o lo que sea Viendo Bueno Eh, voy a ir a dormir Si quiere anochecer obviamente Voy a juntar un poco de comida Porque casi no tengo Mientras se va haciendo de noche Voy a juntar un poco de comida Vale Eh, vamos a ir a dormir Creo que ya puedo O no sé Me olvido que ya en Craftsman Ya todos los corderos Se dan comida Siempre me olvido, amigo Bueno Vale, ya tenemos esto de día Me voy a ir de cazaría ¿Por qué? Porque no tengo casi comida Así que bueno Yo creo que sí Bueno, primero No, ¿saben qué? Me voy a ir a explorar Esta cueva que tengo aquí abajo ¿Dónde era? Ah, ya vi Ya vi Ya me acordé Ya me acordé Era acá Uy, esa vaquita Se quedó sola Mira, porque soy bueno Lo voy a rescatar Vaquita La voy a encerrar Por el momento Luego le haré una mejor casa Por el momento, obviamente Bueno, no tengo Los materiales exactos Para encerrarla Ahí vale, vamos A ver ¿Qué hay por aquí? No llevo antorchas ¿Por qué? Porque creo que se puede ver Creo que no va a haber Mucho que explorar En esta cueva Ojalá que sí Porque si no Ya he dicho Que voy a explorar Esta cueva Y no hay nada Se lo estaba viendo Tío Joder ¿Por qué? Eh, 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 eh Se robulló el mundo Y vi una Una cuevaza ¿Dónde? No sé Pero yo era en dirección Hacia allá Y una cuevota En dirección Hacia acá Exactamente ¿Dónde está la entrada? No la vi Pero sí vi Que era muy grande La cueva Eh No llegué Si no está detrás de esto No sé dónde puede estar, gente Creo que me voy a ir a hacer allá A la casa, bueno, ya viendo ya luego Porque esta isla va a ser toda entera Mía Ok, por eso quiero un cubo de waterdrop Porque yo soy bien alocada y me tiro Amigo, tuve miedo por un segundo Que no quiero perder vida Solamente puedo morir cinco veces Así que va a estar difícil Joder No te escapes, maldita imbécil Vale ¿Cuánta comida tengo? No tengo mucho Pues tampoco puedo, así que bueno No me enojo Entonces vamos a decidir Irnos nuevamente de mina ¿Cómo? Miren, conociéndome Si yo hago un pa' abajo Obviamente recto, ¿no? Porque si muero Si muero Puedo revivir Ahora casi ¿Qué hacemos? ¿Puqui? Ah, pa' que en serio graba Me pongo entre medio de los dos ¿Saben por qué? Porque si hay lava aquí No me muero Ya que estoy flotando Encima de este bloque Pero si hay lava aquí Aquí Yo me subo aquí Así que por eso Por si pregunto Porque estoy entre medio de los dos bloques Lo malo es que no te dicen las coordenadas Quisiera saber las coordenadas Para no minar tan abajo ¿Me entiendes? En serio Vale Amigo, hay más graba que Hay más graba que pollos en el mundo Amigo este ¿Y por qué digo eso? Porque hay más pollos que graba en el mundo O sea, es lindo Como siga la graba Me corto la 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 yuguiar Vale, me sigo No, estoy mirando con el pico Que no es, hostia Dime que me traigo madera Porque si Yo hubiera bajado Ah, pa' subir enterito No, no, que pereza Oh, fuck Odio mi vida, tío ¿Tanto carbón? ¿En serio? ¿Qué digo? ¿Graba? Vale, vale, ahora Pues no encuentro nada Gente, de acuerdo Gente, me fui hasta el abedro ¿Y en serio no hay nada? Bueno A subir Gente, ¿sabían cuál es la técnica Que yo utilizo Es saltar y poner Saltar y poner Vale, aquí Vale, ya tenemos No hay Cuevas Hostia Bueno, ¿qué más da, gente? Yo creo que me voy a poner A hacer la casa O ya veo qué Ahí está Se re enojaba, ¿no? O capaz me voy De exploración No, no creo Es que tengo miedo Perderme, gente Vale, si me pierdo Dejo los diamantes Así que no Me encantaría Encontrar una cueva Para explorarla Y encontrar Más diamantes aún Alcanzo a ver Una cueva Ya Pero a ver Voy a ir A traerla Me voy a llevar Todo el hierro Obviamente voy a dejarme Lo demás Y comida El diamante Lo voy a dejar ¿Por qué? Porque Si me muero Con O hasta acaban De aparecer Esos animales Si me muero El diamante Se va a quemar Así que O va a desaparecer Hasta que yo llegue Hasta allá Así que bueno Lo voy a dejar Y me voy a ir Solamente con Con el hierro Y unas cuantas Comidas Y ahí está Nada más Porque tengo miedo Quisiera que me aparezca Una oveja Rosa ¿Hay alguna cuevota? Algo me dice Que va a ser una cueva Que se acaba acá Uno, dos, tres Ah, pues no Eh, hierro Hierro Ah, espera Estoy yo Si pico La grapa Se va a caer No No Bueno No se cayó Eh, eh Ahorita que me acuerdo Tengo antorcha Luz Luz Gente, luz Vale, por aquí Vamos a poner Tengo antorcha Aquí otra Vale Ah, acá hay más hierro Quiero hierro Para hacerme La armadura Completa De diamante De hierro Que digo Que hablo De hierro Ya que Quiero estar Full hierrito Ya luego me encargo De chetarme Full diamante ¿Entienden? En serio Me bajé Para las puras Vale, ya salí Gente Bueno, yo me voy A retirar Voy a hacer la retirada Y me voy Por el otro camino Que habían dos Así que bueno Vamos por el otro camino Les dije Que me iba a ir A la otra cueva Pero Bueno ¿Qué se va a hacer Por gente? Vale Aquí está Voy En otro lado Bueno Vamos a subir A la montaña Ya Vale Lo tenemos Completo Gente Se está haciendo De noche Pero ¿Qué se va a hacer Gente? Vamos A la cueva Que encontré Que era Por aquí Está bien Arriesgado Esto Pero Gente Quiero encontrar A la cueva No Era ahí Claro Era ahí Ya la vi Ya la vi Ahí está Vean gente Que soy subnormal Y me aviento Por eso tengo miedo Y necesito un cubito De agua Es que estoy acostumbrado En mis series A estar full Iron En la primera Parte Y tipo Estoy acostumbrado A saltar ya Si estoy grabando La segunda parte Ya estoy acostumbrado A saltar Al tollo Fuck ¿En serio? No hay nada Ni miércoles ¿En serio? Bueno Uno Dos Tres Cuatro No sé por qué Me puse a contar Pero bueno Qué asco De cueva Por cierto Tipo Quiero una cueva Para explorarla Y encontrar Veinticuatro diamantes Justo Pedía mucho ¿No? Pero quiero una cueva En serio Es tan difícil Encontrar una cueva Allá Vi una Amigo Amigo Esa oveja Le está dando Un ataque de pileta Estás libre ¿Por qué estaba así La oveja? Nada que ver ¿No? Spawn 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 Una antorcha Ahí está Gente Ya lo hice Eh vale Me sirve esto Me sirve trigo Vamos Si me dan semillas No me Vale Vale Al a mí Al a mí ¿Qué es esto? No vi de qué dan Saqueo Los dos Once Saqueo Tres Los dos Amigo Los dos Son de saqueo Tres Ayuda Mamá No me siga Un creeper Y un esqueleto Fuck Fuck Coda ¿Me estás siguiendo? No vale Vale Pensé que me estás siguiendo No gente No hay nada Bueno Tenemos que arriesgarnos La vida Vale Vale Que venga Que venga Yo lo Yo la Creep Yo acá Hey Corre Bueno Creo que vieron El creeper Ahí Que estaba Andando Por ahí Con el esqueleto Oh Holy 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 Shit Holy Fucking Shit Holy moly Holy moly Me pica el brazo Se los juro gente Chao Si lo derrota 5 likes 5 likes en este video Vamos 5 likes en este video Ahora si Yo me despido Volverme No se despidía Vale Ya está Ahora Hacemos un horno Me estoy muriendo de hambre Señor Me estoy muriendo de hambre Por eso hago un horno Hacer un horno Un horno Un horno ¿Dónde hay madera? Madera Dice Una mesa de crafteo No tengo espacio En serio Tío Mi bueno Ha sido alimentario Aunque sea Bueno Hacemos un horno Tenemos el horno Hacemos comida Bueno Comida Bueno Sí un poco de comida Vale Lo tenemos listo Yo creo que con esto Sobrevivimos O no sé Amigo La parte más arriesgada Del mundo Amigo Y tipo Encontré un estronjolo O sea Más épico aún Que picarda Amigo Vale Hay comida Que tengo hambre ¡Hombre! Vale Necesito unos Tres Cuatro filetitos más Y ya Yo agradezco Con eso Me voy a Voy a quitar Voy a vaciarme Un poco de evas Seguramente Realmente Porque tengo Que no Espera No 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 Claro Esto lo tengo Que No En serio Bótalo Tíralo Está Este hilo No sé Para qué Lo recogí De la cosa Esto Dije Stronghold No Que digo Un spawner Dije Stronghold No creo No un spawner Si dije Stronghold Es un spawner Gente No se No se Confundan Vale Yo creo Que con eso Puedo Basir Suficientemente El inventario Vale Ahora ponemos Aquí Esto Y vamos a Chetarnos Ya de aquí Salimos Full diamante Full iron Vale Ya tengo Todo Me lo llevo Esto Y me hago Mi pantalón Vale Ahora si Escapamos Por aquí Sé que es de día Pero igual Tengo miedo De que Los monstruos Sigan aquí Así que bueno Nos vamos a ir Corriendo Necesito agua Por cierto Pasando el río De hecho Que hay agua Pero bueno Vamos 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 Un shit Casi me aviento Vale Ahora si Corramos Ah vale Yo digo ¿Por qué Saltó Esa flor? Me digo What the fuck No Aguanta Cueva Ya les esperamos El siguiente capítulo O en el En el que sigue Del siguiente capítulo No sé Cómo decirle Pero bueno Gente Yo me voy Dispidiendo Por aquí Espero que les Os guste Este video Les agradezco Si dejan su like Y se suscriben Por favor Que nos falta Nada Para llegar A los 50 Suscriptores Ahora si Yo me despido Bye 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 Bye